En un recorrido por las afueras de la ciudad, nos percatamos del riesgo peatonal y vehicular, ocasionado por una cavidad en la superficie de la cuneta con una profundidad aproximadamente de 2 metros, ubicada a un costado de la carretera Taxco-Iguala en el barrio del Gigante. Desde hace aproximadamente dos años, esta cavidad continúa ampliándose y dejándose al interperie el drenaje proveniente de los barrios aledaños. Ah, sí, lo que pasa es que es el drenaje que se rompió la losa y abajo estaba el drenaje, entonces cayó el carro y rompió el tubo del drenaje. Ajá, es de los vecinos de aquí de Capilincla. Pues ha de tener como unos dos años, de hecho ya han venido a verlo, ya los vieron los de la carretera, o sea, tomaron fotos, dijeron que a lo mejor lo iban a arreglar, pero pues no lo, no han venido a arreglarlo. ¿Este problema ya había pasado con anterioridad en esta zona? Ah, sí, o sea, anteriormente estaba aquí a 20 metros donde se tapó el drenaje y tardó mucho tiempo el drenaje igual, y ya lo último pues ya lo arreglaron, fue cuando se volteó la barda, fue cuando se rompió y ahora se rompió acá. Bueno, fue la camioneta, que una camioneta que venía desde la orilla y se cayó y fue cuando se rompió el tubo, ajá, porque de hecho el hoyo ya estaba, pero el tubo todavía no se rompía. Es tubo de drenaje, es de la colonia de arriba de aquí de Capilincla. Bueno, sí sería bueno que se arreglara porque, por ejemplo, aquí se está desviando el agua y se va al libramiento. Ahorita, por ejemplo, se está aquí como almacenando y no se ve, pero este escurrimiento pues ha estado aquí en el libramiento. Pues yo principalmente no he hecho así nada, pero los dueños del drenaje, por ejemplo, han dicho que ellos esperan que los demanden para que ellos puedan actuar. Y pues no sé quién los tendría que demandar. Es aquí en el Gigante, en la carretera Tazco-Iguala. Ojalá y pongan atención y lo arreglen. Tras el paso de los camiones por esta zona, se vio afectado ampliando este hoyo dentro de la cuneta. Vecinos piden a las autoridades correspondientes acudir al lugar de los hechos para reparar y evitar algún accidente.